En Fátima, por ejemplo, había como 200 personas haciendo fila. Hay un video que lo tengo acá para mostrarles a ustedes, donde se ve la cantidad de gente que quiere hacerse el hisopado. Acá tengo, fíjate un poquito cómo se ve la cantidad de gente en Fátima haciendo fila. Hay, no sé, gente de tránsito que está ordenando el acceso de las personas. Hay gente que llega sin ningún síntoma. O sea, si vos estuviste en una fiesta y vos estuviste en contacto con mucha gente que después te contaron que apareció un positivo, guardate y no tenés síntomas. Guardate y no vayas a afectar el sistema de salud por un capricho o porque te lo dijeron. Pero si no tenés síntomas, si tenés síntomas, te van a hacer pasar por el pasillito del costado. Así de sencillo. No te van a tener ahí parado porque además sos de riesgo para el resto de la población. Fíjate la cantidad de gente. Esto es la zona de Fátima. Mucha, mucha gente. Después te voy a mostrar otra foto. Una foto que es el acceso a la zona. Tenemos una cámara ya, ¿no? Hoy está bastante tranquilo a esta hora. Pero esta es una fila de personas que vienen de Itushaingó. ¿Ves? El horario. Este es un horario más a la tardecita y este es un horario... O sea, la fila sigue siendo intensa permanentemente. ¿Ves? La cantidad de gente. ¿Qué hace la gente de salud pública trabajando allí? Un hisopado aleatorio. Aleatorio significa... En un auto o en una camioneta se hace el hisopado a una persona. ¿Está? Al estilo el gitano que me acuerdo que quería negociar el hisopado cuando vino de Buenos Aires. Iban cuatro y dijo, ¿y por qué no negociamos uno? Y si se supone que uno está afectado, bueno, el resto estamos todos afectados. Decía el cálculo él, ¿no? Para ahorrar la plata porque en su momento se pagaba. O sea, fíjate la cantidad de gente que se fue de descanso, merecido por supuesto, que sigue regresando en estos días, en estas horas. Se tomó sus vacaciones y se fue a Itushaingó. Itushaingó no está fácil la cosa en términos de contagios. Y me contaba Carlitos ayer que varios dieron positivo en esa fila. Varios. La duda está en si te fuiste de acá contagiado. Y la otra es si viniste de acá contagiado, ¿no? Ponele que te fuiste contagiado. Y te fuiste con un grupo familiar. Y te fuiste a la fiesta esa del Rincón Santa María. Que hubo 63 personas. Esas 63 personas tienen que estar aisladas. Si bien pueden ser jóvenes, pueden ser fuertes, todo lo que te dice siempre, ¿no? La gente. Ay, si esto no nos va a pasar. Bueno, pero vos tenés un abuelo, tenés una tía, tenés alguien que está con problemas. Además, insisto con eso, me parece, gente, que tenemos que empezar a ajustar un poco las clavijas un tiempito, ¿sí? ¿Te parece? Sumalo como consigna diaria. El uso del barbijo, la distancia, por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que nos va a pasar?